bueno chicos comenzamos con el video de la video bueno, hoy voy a un segundo ron y voy a un segundo ron si ustedes quieren ¿multi pleasure? o solo o no ¿multi pleasure? o solo vamos a ir a multi pleasure ¿porque? porque no se descazamiento este video no puede durar mas de 10 minutos o 15 no, mas es que no se lo puede guau madre guau en el tubis classic joder, son todos los mapas a los que no me dejan entrar el juego pero no, jugaremos solos no se volvemos en el tubis classic que no puedo entrar vamos a entrar y entramos en el tubis classic pin pam porrazo bueno perfecto vamos a ir con los otros yuppi con los otros vamos vamos a mover el móvil vamos 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 eso no es la casa no tengo la mas pálida idea pero bueno mas pálida la mas pálida idea como mi piel porque si soy mi piel soy pálido no no creo que si se cargaron a uno ah el lago y la muerta no porque las orejas de lala tienen la 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 textura de las orejas de dipsy la 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 pum 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 muchas cosas muchas cosas muchas cosas muchas cosas muchas cosas ¿por qué lala no se para cuando yo estoy con ella? cuando cuando muchas cosas mas pálida idea pero bueno ah no p monde no perdon chicos me hice popo no en serio me dio bien confiado que me hice popo en serio Digo, me morí, se está, se murió, se murió, voy a por otro lado, por allá. No encuentro la casa, tu house. No, en serio, perdón, chicos. No, de cariño, en serio. Bueno, vamos a volver. Vamos a ir a la casa. ¿Tiene la casa? No hay la casa, pero bueno, vamos a buscar las montañas. Sí. Guau, en serio, es esto así. Se supone que en el límite, en el límite clásico hay límite para pasar. Bueno, lo veo acá. Acá capaz que, como es el twist 3, no es el twist clásico. Guau, te volvió. Vamos a ir con Guau. En el límite, en el límite clásico hay límite. Guau, no. Otra cosa ¿Qué? Sí, una cosa fácil de llenar a ellos Los pros Vamos a poner mi nombre Solo en la primera parte de mi nombre Porque no me van a dejar poner mi nombre completo en YouTube Vamos a poner Dos partes de mi nombre Prendí 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 Tieno Bajo No Prendí Prendí Ciencias Prendí 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 Ah, escucha, ¿quién es? ¿Qué con eso no está bien así? ¡Vámonos! ¡Vámonos perro, vámonos perro! ¡Vámonos perro, vámonos perro! ¡Vámonos perro! Este bucle es un video de Pikachu Pichá. También lo conocí a todo el mundo. ¿Qué? ¡Hola, compadero! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pasa, chan, 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 chan! ¡Ohhhh! ¡Listo! ¡Sí! ¡Enervio! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Listo! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam pam! ¡Listo! Vamos a saludar. Hola. Qué barro. ¿Qué pasó? Viste que el padre era así, tío. El pez. Ten. Cagada. Uy, yo creo que eso no va a cambiar. Vale. Tuf. Exacto. Eso es una cagada. ¿Qué? ¿Que estoy grabando para su tuf? Ahora, pam. Au. Me corté el culo, pero, bueno. Vamos con los otros. Au. Me partí la cara contra la... Contra la papilla gigante. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Claro, la mitad del personal va a estar al pedo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y ahora nos infectamos. Y vamos a hacer un bug. Y me caigo. Y me va a matar. Corre. Si apagarle, le van a apagar, pero va a trabajar a ir a uno y el otro y así. Para ir haciendo. Viva los teletubbies. A la mañana no pasa nada. Sí, sí, sí. Se va por allá. ¡Vamos! ¡Yupi! ¡École! ¡Pau! ¡Dopsy! ¡Dopsy! ¡Ven para acá! ¡Sí! ¡Shut! ¡Vamos allá! Ya que bueno, luego. Escuchame, ¿allá es todo turismo o la misma gente de la ciudad se mueve para ir al restaurante? No, no, audio. Y ya, tío el video de la ciudad. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Scooby me andó volando el Dipsy! ¡Scooby! ...tení para cá que está con el... ...con el COVID! 19 ...con el Pene Brits ¡Oh! ¡Oh, loco! Está rebuena la animación que les ha usado Wax ¡Adiós, K! ¡Adiós, K! F E Char Por Mí F, Char, por mí Vamos, perro Cachupa Por ejemplo, la gente de ahí, de la ciudad ¿En qué laburan? ¿En qué subsiste eso? ¿Qué hay? ¿Empresas? ¿Qué hay? Vamos ¿Y eso a cuánto tiempo está ahí? Bueno chicos, vamos a cazar un buf Me quiquearon Diablos Me han quiqueado Me han quiqueado Este video está llegando a su fin Así que espero que les haya gustado Si no les gustó Si les gustó, dejadme un like Para más videos ¿Y qué movimiento de tiempo? Donde es Bendy Y nos vemos en la muerta de la esquina Aunque no podemos porque está ahí